Vale, vale. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al podcast número 3 de la séptima temporada de nuestro podcast, el podcast de Actualidad iPhone. Yo soy Luis del Barco, hoy estoy con Juan Colilla y empezamos nuestro episodio de hoy para hablar sobre todas las novedades y nuestras previsiones para este evento que tendremos el próximo lunes, 21 de marzo. Muy buenas a todos, soy Juan Colilla, como ya me ha presentado Luis, y bueno, el podcast de hoy viene un poco cargado con novedades, sobre todo del evento, que está anunciado para el lunes 21, que creo recordar que será a las 7 horas española o al final lo de la hora era a las 7 o a las 6. Vamos a ver si no metemos la pata nada más empezar. Por eso digo, hay que investigar bien este asunto. Es que claro, aquí en España, para los que no sois de España, tenemos el cambio de hora este próximo fin de semana, este que viene no, sino el siguiente, el que es después del evento. Vale, entonces tenemos aquí un baile de fechas, o sea, de horas, y no sabemos si será a las 6 o a las 7. En teoría debería venir a la página de Apple. Yo creo que será a las 7. Siempre es a la hora de... a la hora puede haber algún... Pablo. A las 18, a las 6. A las 6. Vaya, si estás por ahí Pablo escuchando, que se pronuncie por Twitter, que el resto de las horas lo maneja bien. A las 6, hora española. Vaya, pues yo, mira, suerte que me has avisado porque estaba pensando ya en poner una alarma a las 7, no a las 6. Pues nada, una hora de que tenemos que estar pendientes. Es por eso, es por eso que te comentaba, que este año nos pilla el cambio de fechas entre medias de un país y otro, y se ha descuadrado un poco esa hora habitual que teníamos siempre, que era a las 7 de la tarde. Por otra parte mejor, porque así podemos irnos a dormir antes. Sí, bueno, a mí no... Los que vamos a seguir todo el evento en directo y tenemos que hablar después de él, nos viene mejor que sea más pronto, para que no se nos alargue mucho la tarde también. Sí que es cierto, sí, pero acabas sales de ahí a las 8, no, que yo iba a las 8, a las 9, sales con un dolor de cabeza tremendo. En serio, es verdad. Y bueno, el podcast de hoy viene cargado sobre rumores sobre el nuevo iPhone SE, que parece ser que al final será su último nombre, o su nombre final, y el iPhone 7. Y precisamente con el iPhone 7 vamos a empezar. Hay un medio chino que ha filtrado unas supuestas fotos, muy entre comillas, de un supuesto iPhone 7 que incluiría una pantalla sin botón home. Entonces, entre eso y las fotografías también que se han filtrado, que dirían un iPhone con doble lente, que la carcasa del iPhone se extendería para proteger la lente. En total, que tenemos aquí un cacao de filtraciones del iPhone 7 que pensamos, ¿cómo puede ser que tengamos tantas a estas alturas y tantas que estamos de septiembre? ¿Tú has visto la filtración, Luis? Yo lo he visto y sí que es verdad que es un poco raro esto de que haya tantísimas filtraciones a estas alturas. Conviene recordar que estamos en marzo todavía, es decir, queda un porrón de tiempo hasta que por fin veamos presentado ya el iPhone 7. Y es que suele ser en verano, ya un verano avanzado, cuando empezamos a ver ya filtraciones más en condiciones. Todavía es un poco pronto para creerse en nada de lo que podamos ver por internet, yo creo. Sí, sí, es totalmente cierto. Siempre se han... alguna vez se ha filtrado alguna fotografía antes de... demasiado antes de tiempo, como en esta ocasión. Y bueno, han parecido ser más que nada fotografías hechas por ordenador, que lo que han buscado es un poco de publicidad o mover a esta gente que está quieta. Porque la maquinaria de los rumores, hasta que no estamos próximos a la presentación, no se mueve. Entonces hay que generar visitas o polémica de alguna forma. Y bueno, básicamente eso. La fotografía se mostraba con el diseño del iPhone 6S, con dos altavoces en la parte inferior, confirmando, entre comillas, repito, el rumor de que se quitaría el puerto jack de 3,5 milímetros y se incluiría un segundo altavoz para hacer los estéreo. Y aparte de eso, quitarían el botón Touch ID, que la verdad, lo veo muy, muy difícil. Hasta que Apple no integre... bueno, no consiga integrar el lector de huellas en la pantalla digital, en la pantalla capacitiva, no creo que eso sea posible. Y menos con tan poco tiempo. No sé qué opinas tú, Luis. Hombre, las fotos que se han filtrado, concretamente, son dos, ¿no? Creo que muestran el iPhone en el frontal. Entonces es lo que tú dices. Yo le hago una foto a mi iPhone ahora mismo, que además no es una foto bien hecha porque está con poca luz, con reflejos, tal. La meto a Photoshop y te quito el botón en tres segundos. Correcto, sí. Así que... A ver si puedo enseñar las fotos. No sé si se verán bien, pero bueno, son estas. Sí, para quien no pueda verlas porque nos esté escuchando, abajo en la descripción del vídeo y en la descripción del podcast también estarán los enlaces a estas noticias que vamos a comentar hoy en el podcast. Y bueno, pues nada, básicamente eso. Es uno de los rumores que más se está hablando, no obstante, desde hace ya... esto desde hace ya un año o así, ¿eh? Que venimos viendo rumores de que este próximo iPhone 7 podría venir sin el clásico botón de inicio físico y que este estaría integrado en la pantalla. Todavía queda ver si se puede conseguir a estas alturas que el lector de huellas esté integrado en la pantalla. He visto algo, ¿eh? En esto de decir, en el Mobile World Congress sí que vi que Qualcomm presentaba una tecnología que leía las huellas dactilares a través de ultrasonidos. Entonces, se acercaba, pero ya lo dijeron, bueno, les pregunté incluso, y dijeron que su objetivo era incluirlo en las pantallas táctiles pero que aún no lo habían conseguido. Así que si ellos no lo tienen, dudo que este rumor acabe siendo cierto. Sí, bueno, será algo que llegará, llegará en algún momento. Pero claro, la cosa es que si no se puede incluir este botón de lector de huellas en el frontal del iPhone, dudo mucho que Apple lo traslade a cualquier otro sitio, como puede ser a la parte trasera, como hemos visto ya en otros dispositivos o incluso alguna forma de ponerlo en el lateral o lo que sea. Si no se puede integrar en el frontal, directamente no se haría. A ver, aquí hay un aspecto interesante ahora que lo mencionas. Sí que Apple parece moverse hacia un iOS que se mueve mucho con gestos. Ya vemos que han curvado la pantalla para que el gesto sea más natural, han incluido un montón de gestos. Pero es que, tal y como has dicho, el botón es la única forma de interactuar físicamente con el sistema. Entonces, yo creo que aunque puedan ponerlo a estas alturas, quitar el botón sería demasiado arriesgado y demasiado prematuro. Es un elemento muy icónico también del iPhone. Aquí en el iPhone negro obviamente se nota menos, pero en el resto de modelos con el frontal blanco, el circulito ahí abajo es como una especie de icono que todo el mundo reconoce. Ya se habló cuando emitieron el Touch ID que quitaron ese cuadradito que tenía dentro del círculo, los modelos anteriores, ya se habló de que también eso podía ser un icono porque era un elemento muy reconocido que lo llevaba el iPhone, lo llevaba el iPod. Al final, no fue para tanto, sobre todo para incluir algo mejor como es el Touch ID. Y con esto, bueno, pues acabará pasando lo mismo. No sabemos si este año o más adelante, pero en algún momento se verá. No fue para tanto, pero perdona que te interrumpa, es porque prefiero, yo sinceramente prefiero este botón que es de cristal de zafiro y es más bonito que el antiguo que era de plástico y que se quedaba siempre atrancado, no sé tú. A mí no, eso hay que decirlo, pero siempre me fallaba o lo que sea. Yo no tuve ningún problema con esos botones, la verdad. Conozco gente que sí. Y bueno, yo lo prefiero básicamente por el Touch ID, es mucho más cómodo desbloquearlo así que tener que andar metiendo numeritos. Pero... Sí, moverlo atrás también, como has dicho, es una tontería. Sobre todo cuando tantas gamas bajas de Android, lo están poniendo ahí. Sería perder esa personalidad de Apple. Ojo a esto, porque la semana pasada justo acabamos el podcast, cerrábamos todo el tinglao, plegábamos, nos metíamos en Twitter y veíamos que, pam, justo habían anunciado la fecha de la quinoa. Habían enviado las invitaciones ya oficiales. Y estábamos ya un poco moscas, porque justo había coincidido que habíamos acabado y las habían anunciado justo a los cinco minutos siguientes. Y habíamos hablado de ello. Y hoy íbamos a grabar este episodio y íbamos a hablar de unas fotos que han salido esta semana también, que mostraban como una carcasa del iPhone, como si fuese la carcasa de este iPhone por detrás, pero con unas antenas que en vez de ser rectas por la parte de atrás, como que cogían la forma del borde de la carcasa. Es decir, estaban un poco curvadas. De esta forma se veían un poco menos, no eran tan, quizá, agresivas con la parte trasera. Y vamos a hablar de ello, porque también es una de las cosas que se ha estado hablando mucho. Se habló mucho cuando salió el iPhone 6 de estas antenas, de las dichosas antenas. Yo las critiqué en su momento porque no me gustaban nada, que me parecían muy feas en la parte de atrás. Luego es verdad que en persona no son tan feas si te acabas acostumbrando. Y bueno, vamos a hablar de esto, pero justo antes de empezar el podcast, hemos visto que no se trataba de un iPhone esas filtraciones, sino que han sido desmentidas y se trata de un Meizu, del Meizu Pro 6. Al parecer esas imágenes correspondían, que eran muy parecidas a la carcasa del iPhone, pues corresponden al Meizu Pro 6 y ha sido desmentido de forma oficial. De forma oficial por el vicepresidente de Meizu, ¿eh? Por eso. Por el mismo las fotos. Es muy oficial. Y bueno, nuevamente nos demuestra que en este mundo de las filtraciones tan tempranas nos la pueden colar como quieran. Porque ya había mucha gente, y yo esto sí que lo vi en Twitter, que decía, si hay alguna de las filtraciones que me creo hasta ahora, es esta. La de las antenas cambiadas. Pues mira, para que te vuelvas a creer otra. A ver, no sé cómo ves tú el tema de las antenas, si te gusta, te disgusta, si quieres que lo cambien. La verdad es que cuando lo vi en la fotografía, porque ya no sé si recordarás la mítica presentación del iPhone 6, la presentación creo que a mí menos me ha sorprendido. Es decir, justo antes de la presentación teníamos una fotografía del iPhone 6 y del 6 Plus, tal cual eran. O sea, filtradas incluso con el fondo de iOS 8 y todo eso. Entonces, a mí no me sorprendió. Y ver las antenas en esas fotografías, bueno, rascaba un poco, la verdad. Pero yo soy de los que defendió el que, oye, prefiero que estén, ¿sabes? Porque prefiero esas antenas que no. En el iPod Touch, en el iPad, que hay un pedazo de marco de plástico para evitar que el Wi-Fi y todas estas antenas no puedan funcionar. Y las líneas al fin y al cabo no son tan feas. Al menos a mi gusto no quedan mal. Y sobre todo cuando tú estás mirando el frontal y no la parte trasera del iPhone. Entonces, a mí me gusta que estén ahí e incluso, no sé, creo que a la gente que no le gusta tampoco le debería molestar. Porque un iPhone sin estas antenas, la verdad, es que me cuesta imaginarlo incluso. Sería más tipo iPad por detrás. Sí, incluso tipo iPod. Que es como esto, pero sin las antenas. No sé si funciona. Yo cuando fui a comprarme el iPhone 6, estuve mirándome, como salió aquí, no sé si fue una semana o dos más tarde que en Estados Unidos, pues en ese periodo de tiempo estuve mirándome muchísimos vídeos, pero muchísimos, ¿eh? Exagerado, de reviews a ver cuál era el color, si blanco o negro, en el que se me iban a notar menos las antenas. Y viendo diferentes vídeos con diferentes tipos de luz. Luz natural, luz artificial, con los reflejos, que si tal. Y después de verlo mucho, llego a la tienda de esto que estamos esperando en la cola y nos dejan unos iPhones para que los vayamos viendo antes de comprarlo. Y digo, macho, si es que no se nota tanto. Así que todo mi trabajo de recopilación de datos a la porra en dos segundos. Es que es muy diferente verlo en vídeo que verlo en la vida real. Y bueno, lo dicho, yo prefiero que me funcione bien, que hagan bien su trabajo, a que estén más ocultas y funcione peor. Sí, totalmente. Es más, quiero comentar algo y es que no sé si... ¿Tú qué color de iPhone te compraste? El negro. No, me compré el blanco. Vaya. Me compré el blanco y a las dos semanas lo cambié por el negro. ¿Por qué? No lo sé. Había tenido el iPhone 5 blanco también y dije, bueno, pues vamos a probar con el frontal negro. No hay ninguna razón más. Me gustaba también el blanco. Lo que pasa es que también además el blanco tenía aquí, la parte de arriba justo de... la parte de arriba del altavoz tiene un sensor que se ve, obviamente en el blanco se ve, en el negro no se ve. Y la cámara frontal se ve también más en el blanco que en el negro. Sí, eso es precisamente por lo que yo siempre he escogido el color negro. Porque cuando tú apagas la pantalla, la parte delantera se ve como si fuera una sola. Es decir, no distingues nada. Sin embargo, en el blanco se ve todo. Se ve la pantalla en negro, se ven los sensores de luz, todo. Y bueno, he de decir que yo quería el iPhone 6 negro, pues lo tuve, pero cuando me llegó me quedé muy decepcionado. Porque tú lo ves en la web y lo veías con la carcasa por detrás como si fuera gris, gris tirando negro, una tonalidad muy oscura. Y claro, lo giras, lo ves como puedes y luego te llega y ves que la parte de atrás no es gris, no es gris oscura, es blanca, plateada, ¿sabes? Es un tono un poquito más oscuro que el del iPhone plateado, pero sigue siendo un gris muy claro, no se acerca al negro. Pero es que se aleja, que es lo importante, se aleja del color que representa en la web de Apple, en la propia web. O sea, ellos lo pintan de tal forma que queda oscuro y parece que queda bien, pero es que tú luego, si tienes un iPhone 6 negro por ahí, lo podrás comparar. Tú luego lo pones delante, no tendrás un iPhone 6 negro, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ah, pues si entras en la web de Apple verás que con el 6S pasa igual. O sea, lo ves oscuro y cuando tú ves el tuyo dices, ¿qué ha pasado aquí? Yo incluso llegué a pensar que se habían equivocado con la carcasa. Porque luego miras el trasero y ves la parte de aquí plateada, la trasera, quizás plateada un poco oscura y luego ves aquí el arito este de la cámara negro. Y destona. Destona mucho, o como se diga la palabra, yo digo destona. Destona. Eso, destona. Perdonad, es que me invento a veces palabras. Y bueno, prácticamente eso, yo me decepcioné por el color, pero al final te acostumbras. Y ahora lo tengo en blanco más que nada porque cuando llegué a la tienda, que lo quería ya el iPhone 6S, pues no sé si te acuerdas, que llevaba un mes o por ahí sin móvil y tú te burlabas de mí porque dirías que en España tardarían mucho más en venderlo. Y tardaron más que con el iPhone 6. Tardaron, tardaron, sí. Dímelo a mí. Te lo dije yo. Y bueno, cuando llegué, o sea, les dije, ¿qué iPhone tenéis? Y me dice, nos queda solo un blanco plateado. Digo, mira, ponme ese. Me lo estuve pensando mucho, ¿eh? O sea, lo miré, lo toqué y dije, da igual, me lo llevo. Lo bueno es eso, que tienes 15 días para cambiarlo. Si no te gusta el color, pues ya cambiarlo. Eso es lo que no me gustó porque yo no lo compré a Apple directamente. Lo compré a una tienda que se llama Intecat iStore, que es un Apple Premium Reseller de aquí de Tarragona. Y les dije, si no me gusta, ¿puedo volver a cambiarlo? Y me dijeron, no, una vez lo has abierto, no lo puedes cambiar, salvo que tenga un defecto de fabrica. Entonces, es por lo que yo siempre hago especial hincapié en que si compras sea a la misma Apple, salvo que en este caso como yo, te tuvieras que esperar una semana y no pudieras o no quisieras, vale, pero si puedes, a Apple siempre. Sí, son muchas las ventajas y facilidades que ellos te dan si lo compras con ellos. Y la verdad es que esto de lo de poder cambiarlo el color sin que te hagan ninguna pregunta, mola un montón. Vanas dices, oye, que he venido a cambiar el iPhone 6 blanco por uno negro. Dicen, vale, perfecto. Yo ahora tengo miedo de que le pase algo a este móvil y no se responsabilicen. Lo bueno es que en teoría el primer año también es compartido, con lo cual puedo ir a Apple. Sí, sí, sí. Sí, verdad. Puede haber servicios específicos como el cambio de color que no te cubran ellos por temas de que son, quizá tienen menos capacidad para asumir, pues esos dispositivos que estén abiertos y que estén bien. Pero la garantía en sí te la puede cubrir Apple igualmente, sí. Eso igual, si lo compras en MediaMarkt, si lo compras en Word, en cualquier tienda, la garantía pues irá a una tienda de Apple y... Es decir, el primer año se encargará a Apple, o sea, puedes llamar directamente a Apple, pero el segundo ya tendrías que llamar al vendedor. Y es lo que me gusta de comprar a Apple, que si tienes un iPhone y lleva un año y medio en uso, tú llamas a Apple, dices si lo has comprado ahí, que lo has comprado ahí. Y entonces te dicen, mira, en este caso, como lo has comprado aquí, te vamos a hacer una excepción. Y claro, no es que te haga una excepción, sino que tienen que cumplir la ley y darte los dos años de garantía. Claro, eso te iba a decir. Y segundo el vendedor. Bueno, pues iba a comentar algo, pero se me ha ido. Así que... Ah, que... Eso, volviendo al tema del color de la carcasa, yo que tuve los dos, sí que te puedo decir que me gustaba más la carcasa por detrás del iPhone blanco. Sí, ¿ves? Yo soy el que tengo ahora mismo. Es el color del metal, tal cual. Pero si lo hubieran puesto tal cual estaba en la web, a mí me habría gustado más. Porque a mí me gustó el mítico iPhone negro, a pesar de que cuando se caía, se rayaba y se quitaba el color. Si lo tratabas bien, no debería pasar nada. Pero bueno, vamos a cambiar un poco del tema ya de colores, que al final me haría. Y vamos a pasar a que se ha filtrado otra cosa. Estamos con las filtraciones ya, que no veas. Se ha filtrado supuestamente otra vez... Es que diría la caja, pero no es la caja. Se ha filtrado la fotografía de la parte inferior de la caja del iPhone SE. Supuestamente se llamará así al final. Parece ser que es el iPhone que van a presentar el día 21, el lunes, a las 6 al final, no os olvidéis. Y bueno, la caja viene de China, pero nos da un poco de pista sobre por dónde van a ir los tiros. En este caso, en la caja se describe un iPhone con el nombre iPhone SE en mayúscula, las segundas letras, de capacidad de 16 GB, lo cual indicaría que tendremos modelo de 16 y también se rumorea que será 1664 en lugar de 32. Y que tendrá chip NFC para hacer pagos con Apple Pay. Eso es lo que dice la caja. Con lo cual, son rumores que vienen más fuertes aún gracias a esta filtración. La cosa es que vuelve a ser una filtración muy cogida con pinzas, porque han arriesgado muy poco. Yo eso, cualquiera que se ponga puede hacerlo también. Dices, ¿cuáles son los principales rumores? iPhone SE, ¿que va a empezar en 16 GB? Pues muy probablemente. Pues nada, lo pongo en la caja, hago una caja por detrás. Exactamente igual, porque es lo que dices, es la caja por detrás. No se han arriesgado poner la fotografía que vendrá en la parte delantera o el diseño delantero. Han puesto la parte de atrás, que prácticamente es igual en todos los iPhones. Entonces, pues eso, muestra la parte trasera y ahí tienes un riesgo muy pequeño de equivocarte. Porque si realmente se llama iPhone SE, lo de los 16 GB está prácticamente cantado. Así que vuelve a ser algo que tampoco nos aporta especial relevancia. Pongo aquí las imágenes para los que nos estén viendo que puedan ver un poco cómo es. Es que es lo que comentaba, es decir, si fuera incluso la caja entera, podrían haberle hecho una foto a la caja entera, abierta, yo que sé, cualquier cosa. Pero es que le han hecho una fotografía a la parte inferior de la caja, ni siquiera a la mitad de su superficie. Es decir, como si fuera un macro incluso. Y claro, se notan pocas cosas, que será, tendrá el Lightning, no cambiará en el puerto, la nomenclatura será SE, no tendrá un 5, incluirá los Airpods, tendrá 4G y NFC. Eso es todo lo que podemos deducir de la caja. De todas formas, en la caja, en la parte delantera, será igual que la del iPhone 6S. Ya, ya, pero digo, una foto completa o más fotos, que se vea que es una caja real, que cómo puede quedar, pero es que esto es demasiado poco de la caja. No se ha pintado ni la caja entera. No sé, es, yo ya digo, solo una foto, además. De todas formas, quedan 3 días. Yo estoy de verdad deseando que lo anuncien ya, para quitarnos los rumores del iPhone S encima de una vez. Y centrarnos, bueno, centrarnos. Es que ahora nos vienen otros 5 meses con rumores de, otros 4, del iPhone 7. Así que, oye, que te interrumpo para lanzarte la... ¿Los Macs, cuándo se suelen presentar? Pues mira, decían que iba a haber una renovación de Macs, que podía haber una renovación en esta Keynote. Pero, al final parece que va a ser para más adelante. No sabemos si un poco antes de la WWWC. Se dirán algo en la Keynote que hacen allí. No creo que tengamos que esperar hasta junio, la verdad, para ver una renovación. Porque igual es de estas que te despiertas un día y los tienes cambiados en el Apple Store. Yo ahí sí que no te debo dar la razón, porque creo que los cambios que se asesinan en el mundo de los Macs son muy importantes. Sobre todo después de, uno, bueno, 3 motivos. La salida de los chips Skylake de Intel... Eso sí que está de nivel de expectación casi al nivel del iPhone 7 para muchos de los amantes de Macs. Quizá para muchos no, pero para los que son seguidores de Macs, hay un hype con estos que tela ya. Sí, sí, sí. Perdón porque me ha salido la notificación, no sé si se habrá escuchado. Algo he oído. Y bueno, ese es el primer rumor, el de los chips Skylake, que proporcionaría mucha más potencia y una eficiencia energética mayor que la que hay ahora. Segundo, gracias a la inclusión, o sea, la API nueva de Metal, que se incluyó el año pasado, podemos deducir que Apple se está enfocando un poco al mundo de los videojuegos. Y eso con las gráficas actuales no es posible. Con lo cual, puede haber sorpresas y puede, en mi deducción, vamos, no hay ningún rumor. Puede que Apple se decante un poco más por las gráficas Nvidia dedicadas al gaming, al menos en los MacBook Pro y en el iMac, por ejemplo. Cosa que sorprendería gratamente. Y el último son las declaraciones del portador de Oculus Rift, que dijo que hasta que Apple no haga buenos ordenadores, no piensan sacar sus gafas de realidad virtual para estos equipos. Y es que las gráficas de todos los equipos de Mac son gráficas de portátil y además están más bien enfocadas a la edición de vídeo y edición de fotografía o de gráficos en general. Entonces, no funcionan tan bien para el mundo de los juegos. Y no cumplen la talla de las Oculus Rift, ni siquiera al Mac Pro, que incluye dos AMD Fire Pro que cuestan como 5.000 dólares. Es que es muy difícil que tú veas a un gamer más o menos profesional o semiprofesional que su portátil sea el Mac para jugar porque no... Porque no puede. Es que no sería posible. Yo, por ejemplo, soy gamer y juego en el Mac. Tengo una partición de Windows porque los juegos van mejor ahí y son más... hay muchos más directamente. Pero yo juego en el hardware del Mac y está bien. Pero claro, no da suficiente decir. No es ampliable, no es dedicado al gaming. Claro, por eso digo que alguien que sea más pro de esto, que le eche más horas, que necesite un rendimiento para juegos mucho mayor, pues se le queda insuficiente, obviamente. Mira, estaba leyendo una noticia de United 5 Mac que había visto hace unos días, que esto es... la actualización de los Mac se espera para la segunda mitad del año. Vaya. Bueno, pues no habrá Mac en esta Keynote. Pero bueno, ahí sigue. Así que igual, igual lo de la WWDC, igual puede ser que gané. Porque no creo que hagan esta Keynote ahora, otra en la WWDC, otra para los Mac y otra para el iPhone. Bueno, es que compartir una Keynote importante de iOS con una Keynote importante de Mac sería mucho tiempo, ¿eh? Es decir, veríamos a Tim Cook muy apresurado para mostrarnos iOS 10, que ya de por sí nos tiene que sorprender mucho. O iOS X. Sí, si con eso conseguimos que se den más prisa y díganme las tonterías, yo por mí... Perfecto. No sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas de la WWDC del año pasado, que fue... un tostón. iOS 9. Buah, la verdad es que no me acuerdo, pero a mí las WWDC siempre me han gustado. Tardaron un montón en decir cada cosa, muchos invitados en el escenario hablando de cosas que eran importantes, pero a las que no había que haber dedicado tanto tiempo, que se podían haber ventilado en mucho menos tiempo. Y yo salí de... bueno, salí. Acabé de verla con la sensación de que había sido un tanto pesada y no fui el único. ¿Sabes quizás cuál fue el problema? Que había demasiadas pocas novedades como para darle tanto tiempo, con lo cual quizás las que había las extendieron mucho. Por eso digo, que si esto sirve para que se den más prisa... Pues, yo prefiero que iOS 10 nos sorprenda con muchas novedades, porque... no sé, es un número que puede... ya de por sí, vamos. El número. No sé, ya veremos en la WWDC, a ver cómo nos sorprendan. Y bueno, ¿cómo votarán? El número de 10, el X... ¿El qué? El dicho es un número que dice que sí, iOS 10, iOS X. No, no voto por X, no sé cómo votas tú. Yo creo que se llamará iOS X. Bueno, no creo, yo quiero que se llame así. Sería muy chulo. Hablando de iOS, no sé si ya has visto tú un bug que salió hace unos días acerca de las animaciones de iOS 9. ¿No te suena algo? No. Bueno, pues era un bug que salió que descubrieron... no sé si era un usuario y luego se filtró en iTunes 5 Mac o algo así, que consistía en que se te permite desactivar por completo las animaciones en iOS 9. Por completo. Y cuando digo por completo, no es el reducir movimiento que viene en el sistema de esto que en vez de hacerte como zoom, se te difumina. Si no digo desactivar por completo, es decir, no hay animaciones. Cuando tú desbloqueas el teléfono, por ejemplo, te entra directamente. Y cuando abres una aplicación, abres, yo que sé, cualquier aplicación, no hay animación. ¿Y tú lo tienes activado eso? ¿Con esto qué se logra? Pues que vaya mucho más rápido. Pero tú lo tienes puesto. Yo lo tengo puesto. ¿Cómo se logra esto? Bueno, dejaremos el enlace en la descripción. No obstante, lo que hay que hacer es activar el Assistive Touch, la ruedecita esta que aparece aquí con diferentes opciones y dejarlo en la esquina inferior derecha y desplegar Spotlight o el centro este de búsqueda muchas veces. Irlo desplegando, irlo ocultando, irlo desplegando, irlo ocultando hasta que, unas 20 veces más o menos, y te desactivan las animaciones de ellos por defecto. Te verdes un poco lo que es la experiencia del sistema, te verdes un poco, pero te va mucho más rápido. O sea, tardas muchísimo menos tiempo en meterte en las aplicaciones y le da como una especie de nueva fluidez. Está curioso. Ya que estamos hablando de bugs así de ser repetitivos, aprovecho para mencionar este de aquí, que si pulsamos en la App Store, en la parte de destacados, 10 veces este botón, a ver si funciona, se debería, como veis, recargar y es que limpia la caché de la aplicación de la App Store, con lo cual vuelve a recargar las imágenes y borra las anteriores. Puede servir para limpiar un poquito la memoria del móvil. Y también se utiliza en otras aplicaciones. En la misma App Store, el botón que decía Juan es el de destacado, el de la estrellita de la esquina izquierda, justo en la esquina contraria, en la derecha, el de las actualizaciones, si vosotros veis que por Twitter, lo que sea, hay una actualización tal y no os sale, pulsáis 10 veces seguidas en este botón y se os recarga otra vez la pestaña de actualizaciones. Y entonces ya os debería salir. Oye, está plagadísimo de trucos esto, ¿eh? Sí, bueno, esto no es un bug, yo creo que esto es objetivamente un truco. No, no, es algo interno, es un easter egg o algo así, imagino. Es curioso, seguramente habrán muchos más que aún no lo sepamos. Sí, sí, fijo, fijísimo. Y una de las cosas que a mí me gustaría aprender algún día es todo lo que podría ayudarme Siri y lo desaprovechado que lo tengo, porque fijo que puedo usarlo muchísimo más de lo que lo uso, pero fijísimo. Pues fíjate que yo creo que Apple debería mejorarlo mucho más de lo que es, porque Siri ahora mismo es un sistema que coge tu voz, lo transcribe a palabras, coge las palabras clave, las envía al servidor y te ofrece una respuesta en función de eso. Es decir, no entiende lo que le dices. Tú le puedes preguntar algo que no tenga una respuesta pregrabada y no va a intentar responderte, va a recurrir a lo, puedo buscártelo en internet o esto es lo que he encontrado y ya está. Entonces creo que un asistente inteligente debería saber, entender quizás lo que quieres decirle o que pueda entender de varias formas lo que tú le quieres preguntar. Sin embargo, esto lo único que hace es comparar a ver si con esas palabras clave tiene alguna respuesta que darte y ya está. Quiero que Siri deje de decirte, puedes buscarlo en internet, ¿sabes? Que se vuelve inteligente de verdad. A ver, no puedo decir que tampoco cuesta tanto porque seguramente sea una hazaña de programación y yo no tengo ni idea. Pero oye, que no nos den gato por libro, como se diga. Sí, bueno, yo lo que veo es que hay mucha gente haciendo tonterías con Siri y poca gente utilizándolo para lo que verdaderamente se ha pensado, que es para facilitarnos algunas cosas y ahorrarnos tiempo. En cualquier caso, no sé qué te iba a comentar. Ah, sí. No sé si lo has visto tú. Ha sido uno de los temas que más se han criticado también en Twitter. Primero el tema del cambio de Twitter, del timeline. Que ahora te muestra por defecto y cuando entras en la aplicación te lo dice. Yo lo he comprobado antes. Yo uso Tweetbot, no uso Twitter oficial, pero la tengo también para algunas ocasiones, como poner GIFs, por ejemplo, que solo se puede hacer desde la aplicación oficial. Y cuando he entrado, me ha mostrado una notificación arriba que, para configurar el timeline, si quería que se me mostrasen destacados, en la parte de arriba, este famoso él, mientras has estado fuera, o si querías activarle que se me mostrasen en orden cronológico. Esto ha sido bastante criticado, sobre todo por aquellos que son muy fans de Twitter de siempre y que no quieren que les cambien su timeline cronológico. Y algo parecido va a pasar con Instagram. Ha pasado ya. Está en pruebas con algunos usuarios, según tengo entendido. Pero, de momento, no hay lanzado nada de forma oficial. No sé si tú has leído otra cosa. Antes, corrígeme un momento. Ah, vale. O sea, debería salir la hora debajo de las fotografías, ¿verdad? La hora. Bueno, la hora a la que se publicó. ¿Cuánto tiempo hace? Vale, vale. Pues, claro, yo creía que no salía, porque cuando lo he mirado esta mañana, no veía ninguna hora, pero me acabo de dar cuenta que sí, así que me correjo a mí mismo y digo que no se me ha hecho. Han hecho una serie de cambios pequeñitos, tipo eso, cambiar. El tema del volumen, cuando ves un vídeo y subes el volumen, ahora se te muestra algo que deberían hacer todas las aplicaciones. Entonces, cuando ves un vídeo en Instagram y subes el volumen o lo bajas, la línea que te aparece, te aparece arriba, como en Snapchat. Te aparece una línea en la parte superior y no te aparece en todo el medio la forma de subir y bajar el volumen nativa de ellos. Sino que te aparece solo una línea que no interfiere en tu visión del contenido. Eso en aplicaciones como YouTube estaría súper bien, para que no te aparezcan en todo el medio de la pantalla. Y, bueno, ya lo tiene en Snapchat, lo tiene en Instagram y es una forma bastante buena, pues, de no interrumpir tu visualización en aplicaciones que son contenido. Son contenido muy visual. Sí, la verdad. Han metido, eso, cambios pequeñitos y esto que te he comentado, pues, eso, que van a, quieren cambiar, bueno, todos sabemos que Instagram es de Facebook, entonces quieren meter un algoritmo parecido al de Facebook y mostrarte los posts que suba la gente ordenados por la relevancia que sea más importante para cada usuario. Es decir, a través de una serie de algoritmos, te mostrarían unos posts u otros. Porque, según afirman desde Instagram, el cofundador, normalmente la gente se pierde entre el 70, 60-70% del contenido de su timeline y solo ve un 30%. Entonces, lo que quieren hacer es que ese 30% que tú veas sea el 30 mejor por ciento posible. Entiendo. Eso ya, claro, depende también del uso que le dé cada uno a Instagram, porque yo, por ejemplo, que sigo a poca gente y me meto en Instagram, pues, unas cuantas veces al día, es muy difícil que se me escape alguna foto. Si hay gente que sigue a mucha gente, pues, no es normal que, pues, eso, vea igual el 30% o el 40% de lo que la gente sube. Pero ahí ya entra cada uno en la gente que sigue y tal. Yo, con los que sigo, creo que veo la gran mayoría de las fotos que se suben. Entonces, no sé en qué me beneficiaría a mí este algoritmo, por ejemplo. Si hacen como Twitter y ofrecen alguna forma de activarlo o desactivarlo, yo lo veo bien. Pues, lo de Twitter a mí, sinceramente, me lo ofrecieron en la aplicación. Lo activé, vi cómo funcionaba, no me gustó porque me perdía y lo fui a desactivar rápido. Y está ahora mismo por orden cronológico. En cuanto a Instagram, sinceramente, yo lo que hago es abrir Instagram y ver hasta la última foto que recuerdo haber visto. Entonces, sé que ya me las he visto todas, creo. Y ahí ya lo cierro. Y si me hacen esto, pues, bueno, depende, tendría que verlo. En Facebook me gusta, ¿eh? En Facebook me gusta que me muestre lo de los mejores amigos, por así decirlo. Y poco a poco lo que a mí me gusta, lo que a mí me ha gustado. Porque así, como que lo que tú ves tiene calidad para ti. Porque en Facebook hay mucha basura, por así decirlo. De eso, algo parecido es lo que quiero hacer con Instagram. Que eso, la gente que no vea todas las fotos, que las que vea sean las mejores. O sea, lo más interesante para él. Si lo hacen opcional, por mí, perfecto. Siempre y cuando para el usuario sea opcional, ya te digo, que incluyan lo que quieran. Y es que al fin y al cabo, al poder desactivarlo, estás ayudando a que la red social mejore. Incluso puede ser algo que guste. En lugar de ponerte a criticar, oye, si no te gusta, lo desactivas y ya está. ¿Qué más te da ahí si lo puedes quitar? Todo lo que sean opciones, que te vayan a mayores, tú pudiendo elegir, pues, no tiene por qué molestar a nadie. La cosa es cuando igual te cambian algo que ya tú llevabas que pulsando y dices, leches, pues, me gustaba más antes. Y otra de las cosas que no sé si has visto de Instagram es este pseudo... Bueno, claro, tú que tienes el iPhone 6S, no te pasa. Bueno, lo comento para aquellos que no tengáis el iPhone 6S. Dejando presionada una foto, se te muestra como si hicieses un 3D Touch, como si hicieses un... ¿El tuyo es el iPhone 6S? No, el mío es el iPhone 6S. Si dejas pulsada una foto, tanto en tu perfil como en el explorador de fotos, la dejas pulsada y se te abre. Y desde aquí puedes darle like, puedes comentar o puedes mandarla como un mensaje directo. Como un, no sé cómo se llama aquí en Instagram, como un directo. Sí, un directo. Yo lo veo curioso, lo veo bien. Y sobre todo creo que lo incluyeron también en Android, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Oye, es una forma de no desaprovechar una opción. Porque si lo programas para el iPhone 6S, con los demás, ¿qué haces? Que Apple ofrezca exclusividad en su sistema, vale, pero en las aplicaciones no tienes por qué hacerlo. Sí, es una buena... Es una característica interesante que se fue implementando de esto de poco a poco, como de tapadillo casi. Entonces, si lo prueba alguien y no lo tiene activado, le llegará en algún momento. Porque se ha ido metiendo, pues, en tandas y pues eso, si no lo tienes, llegará en algún momento de estos meses. Aunque la mayoría de la gente lo tiene ya, creo. Puede ser. Tendría que verlo en el móvil de algún amigo. La verdad es que, por mucho que sea la misma función, es más cómodo hacerlo en 3D Touch, así que no creo que haya ningún problema. Incluso para los que hayan comprado un móvil más actual. O sea, está bien para todo. Y bueno, yo te quisiera hablar un poco de videojuegos, Luis. ¿Tú juegas a videojuegos en el móvil o en el iPad? La verdad es que yo, cuando era más pequeño, no voy a decir más joven, más pequeño, yo con 12-15 años, jugaba muchísimo en el ordenador, pero muchísimo. Y en el iPod Touch, que tenía también, un montón. Y lo cierto es que ahora, por falta de tiempo, más que nada, no juego apenas nada. Juego igual a juegos puntuales, como puede ser el Monument Valley, Altos Accenture, cosas así. Pero juegos más elaborados y tal, no juego. La verdad es que los juegos que tú mencionas, los juegos en dos dimensiones y así, que son más que nada, un poco el pasatiempo. Sí, exacto. No tienen, pero aunque no lo parezca, hay una comunidad de gamers que está disfrutando de juegos dedicados, o sea, juegos en tres dimensiones y bastante currados, en estos dispositivos, de entre los cuales yo me incluyo. Entonces, por ejemplo, hace poco ha salido el nuevo Assassin's Creed, creo que se llama Identity, para el iPhone. Y la verdad es que los Assassin's Creed fueron unos de los que yo, mira, hasta esos he jugado más, hace bastante poco. De esos en el ordenador sí que, sí que he jugado bastante y hasta el, hasta el tres creo que me los he jugado. Pues mira, yo te recomiendo cuatro, que es el que más me gusta. No, pues, la verdad es que hubo un Assassin's Creed al principio, sacaron uno que era, no sé cuál era, la verdad. Entonces tú manejabas el personaje y eran dos dimensiones. Sí, era el, el, no sé si al Go, puede ser, o algo así. Puede ser, es que ya te digo, no me acuerdo el nombre. No, hay de esos del Go, del, hay el, el de Hitman, el Hitman Go, y el Lara, el de Lara Croft, creo. Y no sé si hay también de, algo así me suena. No, pues mira, no, no, no sale nada con Assassin's Creed Go. Pero, bueno, sé cuál dices. Sí, también lo has jugado. Lo descargué y lo desinstalé. No, pues yo lo jugué, lo jugué porque oye, me gustaba y parecía interesante, pero era un poco, no sé si alguno de vosotros habrá jugado algún Prince of Persia para móviles viejos. De eso que eran dos dimensiones, tú contabas el personaje y bueno, ibas pasando dificultades o algún enemigo. Pero claro, de eso en un Assassin's Creed no tiene gracia. Cuando en la consola ya están escalando bloques, peleando en tiempo real, pues no, no tenía gracia. Luego sacaron otro que era el Assassin's Creed Online. Y tú veías en vista de tercera persona, o sea, desde arriba, tenías que manejar las cabecitas para que no te pillaran o tú pillara al otro que os escondíais en, bueno, total, fatal también porque eran dos dimensiones. Hasta ahora que han sacado este, que es en tres dimensiones, con gráficos de consola, por así decirlo, son muy buenos. Con el motor Unity 4, Unity Engine 4 creo que es, o 5. Bueno, no sé, uno de estos motores de última generación. Y la verdad es que está muy chulo. Quizás el control es lo que hay que perfilar un poco más porque son unas pantallas táctiles y oye, cuesta encontrar un control que venga bien. Pero el juego es muy recomendable, la verdad. Vale 4,99 en la App Store y es divertido y tiene la jugabilidad de una consola. Es prácticamente eso, tú estás en la ciudad, en tres dimensiones, todo, puedes escalar, pelearte, puedes hacer lo que quieras, incluso el salto de la vida. Y hablando de videojuegos, se aproxima uno de los proyectos más ambiciosos para iOS. Y creo que también estará para Android, que es el Galaxy on Fire 3, la tercera entrega. ¿Tú habrás jugado algún Galaxy on Fire? Según lo que me estás diciendo, no creo. No, pues es un juego de naves, que siempre ha sido en tres dimensiones, salió el primero, Galaxy on Fire 1, normal. O sea, tuve bastante éxito y lo compré en una empresa que se llama Fish Labs, no sé si te suena. No, pero sí. Es el diseñador de videojuegos para móviles. Yo es que en juegos para plataformas portátiles estoy bastante perdido. Es normal, ya te digo, hay una comunidad que es hardgamer para esto y otra que es juegos casuales. No, no, no pasa nada, no hay ningún problema. No es lo mismo, es decir, no está diseñado para jugar, pero poco a poco sí que se está demostrando que tiene esa capacidad. Entonces las desarrolladoras están buscando su propio mercado. Y por eso digo lo de Galaxy on Fire 3, la segunda entrega tuvo un éxito rotundo. Es decir, incluso Apple lo llevó a regalar como la aplicación de la semana, valía 5 euros. Y era una historia impresionante, la verdad. Yo es que estuve horas jugando. Y ahora vas a ir a la tercera entrega que no sé si conoceréis Star Citizen, que es un videojuego de naves online, en el que tenéis que colaborar con vuestros amigos para hacer la historia. Pues el Galaxy on Fire 3 va a ser igual, va a ser free to play, o sea gratis, va a ser online, va a tener micropagos entonces, porque si no no vas a poder sacar, pero serán para desbloquear nuevos mapas o cosas así. Podrás jugar sin problema. Y claro, es más ambicioso en el sentido de que los gráficos van a ser impresionantes, el mundo va a ser enorme y la jugabilidad también va a ser increíble. Es decir, mejor que el Galaxy on Fire 2 que ya tuvo una jugabilidad buenísima. Y no va a tener nada que ver con el de la Apple TV, porque mucha gente se está quejando de que la versión de la Apple TV del Mántico del Este no está tan chula. No sé si... creo que no la habrás probado, como dices, no te gustan los juegos. No, y no tengo la Apple TV y ya comenté que cuando voy a probarlo está ocupado por niños. Me acuerdo. Pues mucha gente se está quejando de esa versión y claro, era una secuela. No va a tener nada que ver más allá de que el aspecto gráfico será parecido. Entonces, es eso. Y por cierto, quiero decir, Apple ha regalado, por así decirlo, o sea, celebrando la salida de Kung Fu Panda 3, que ya está... Antes de que digas lo de Kung Fu Panda, el último juego que yo jugué así, que le eché más tiempo en iOS, fue en el iPad. Y fue el Bleach Brigade, que es un juego online que me recordaba, es de Gameloft. Y me lo descargué porque me recordaba a mí un poco al Unreal Tournament, esto que puedes ir cogiendo vehículos, que son dos equipos, es online todo el rato, y tiene un online que va bastante bien, la verdad, se conoce rapidito. Y nada, es por equipos, tienes captura a la bandera, un deathmatch y cosas así. Y esta es interesante. ¿De coches es? No, o sea, bueno, tienes vehículos que puedes coger. No sé si has jugado alguna vez al Unreal Tournament, pero me he jugado un poco al estilo. No me suena, ¿eh? O sea, no es nada futurista ni nada de eso como el Unreal, pero bueno, para echarte unas partidas online rápido, ¿te sirve? Sí, la verdad es que en realidad hay muchísimos juegos así online y todo eso que puedan tener mucho futuro. Estaba el Shadow One, por ejemplo, que es un FPS, salió el After Push, que era brutal, o sea, gráficos de Call of Duty casi. No lo sé, es que hay muchos juegos así que están currados en... Los Modern Combat, que es un plagio total de Call of Duty hecho por GameBlog, han tenido también mucho éxito. Ahora llevan un tiempo sin sacarlo, pero el último creo que era el 5 o el 6. Fue brutal, la verdad, los gráficos impresionantes. El online también, con rachas de bajas incluso. Y el Asphalt 8, ese te tiene que sonar seguro. Sí. De coches. Pues hay muchísimos juegos, la verdad, y van a salir aún más. Porque se van haciendo más potentes cada vez. Y si queréis jugar en el Mac, pues os descargáis el Counter Strike Go, que es muy bueno y os va a correr fijo. Sí, también está, ¿eh? Para no, que es lo curioso. Y bueno, ya insistiendo en lo del... Que está disponible para precompra, la de Kung Fu Panda 3, que no sé si ha salido o va a salir en cines, que es lo que me ha extrañado. Y Apple ya estaba enviando un correo incluso de que está disponible. Entonces, puedes hacer una precompra por 10 euros, compras rebajadas las versiones 1 y 2 de la película de Kung Fu Panda. Y Apple regala en exclusiva un trailer, bueno, un trailer, un corto, un cortometraje, de media hora que suele disponer en iTunes. Y es gratis, con lo cual en la cuenta de Twitter de actualidad iPhone, pondré un enlace a iTunes para que podáis descargarlo gratis y lo veáis con, no sé, con vuestros hijos o si os gustan a vosotros. Son muy divertidas, la verdad, me gustan. Le deben estar dando bastante bombo a Kung Fu Panda de todas formas. Mira, hay también películas de Pixar a precio especial en iTunes, estoy viendo. Si sois aficionados de Pixar, también le puedes echar un ojo. Pero digo que están dando bastante bombo a Kung Fu Panda 3, porque yo he estado en Londres hace poco y en el barrio chino tenían puesta una imagen del Panda, de Kung Fu Panda, ahí en medio, colgada en medio de una calle en el barrio chino de Londres. Así que deben estar dándole bastante... Sí, sí, la verdad es que sí. Yo sé que iba a salir para el cine, pero no sabía que saldría tan pronto para hacer una reserva, ni lo del corto, no sabía ni que existía ni nada. Y con Clash Royale está pasando lo mismo, o sea, me llevó un correo de Apple el otro día diciendo que Clash Royale estaba en la pistola y que me lo descargase. Qué raro que Apple te envíe un correo sobre eso. O sea, ya te digo, con la sección entera que les dedicaron, que Clash Royale tiene más que ningún otro juego en la App Store, y ahora encima empiezan a enviar el correo. Oye, este juego está siendo un fenómeno, ya te digo. Pues nada, conviene echarle de vez en cuando un vistazo a la aplicación de iTunes, que suele estar bastante olvidada en nuestro iPhone por norma general. Y bueno, creo que hemos comentado ya todo lo que teníamos que comentar antes de este evento del lunes, que no queda nada ya, no queda nada de nada. Un detalle por decir, seguiéndonos en la actualidad de iPhone porque lo estaremos cubriendo en directo, tanto con una cover it en directo como sacando artículos en directo. Así que, si queréis enteraros de todas las novedades, Actualidad iPhone es vuestra web. Vamos a tener un chat ahí en directo en el que iremos comentando las novedades que se vayan presentando y demás, aunque haya streaming oficial por parte de Apple. Pero nosotros estaremos comentándolo en directo y pues hoy estáis más que invitados a venir, por supuesto. Y la semana que viene pues tendremos un podcast especial dedicado a todo lo que veamos en este evento. Así que, creo que nada más por hoy. No, la verdad es que... Pues nada, ha sido un placer hablar contigo, Juan. Lo mismo Diego, ya sabes que a mí me invierto muchos trucos interesantes de iOS que no sabíamos. Y los que nos quedan por hoy, ¿eh? ¿Qué tal? Así que, nada, muchas gracias por estar aquí una semana más. Un placer, ya lo sabes. Y a todos vosotros también, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos en YouTube también. Si os está gustando el podcast, si os está gustando lo que estamos haciendo en esta séptima temporada, podéis dejarnos una reseña en iTunes, que se tarda nada, tardáis medio minuto. Y a nosotros nos ayuda a saber qué os está gustando o qué es lo que queréis que cambiemos. Así que, nada, os animamos a dejarla, de verdad. Y por nuestra parte esta semana nada más. Nos vemos en menos de una semana, porque el evento es el lunes, así que grabaremos martes, miércoles. Y nada, hasta entonces, pues, pasadlo bien, disfrutad del fin de semana. A los que empecéis las vacaciones de Semana Salta, pues, cogedlas con ganas, que seguro que hay muchas. Y eso es todo. Un saludo y hasta la semana que viene. Chao. 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 Gracias.